El próximo sábado 6 de agosto en Salud Consentido trataremos el tema de la osteoporosis, una enfermedad que ataca las estructuras óseas del cuerpo. La doctora Marcela Escobar nos guiará por este interesante tema. No se pierdan este sábado a las 4 de la tarde en el Canal Cosmovisión, Salud Consentido. Salud Consentido, aquí en el Canal Cosmovisión.